Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida Que importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con parte nada más corazón seré feliz Y nada más con verte Arriba las mujeres Las olas del mar inmenso Me abrazan y se acarician Y yo por un solo beso de tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con parte nada más corazón seré feliz Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con parte nada más corazón seré feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.